¡Venid aquí! ¡Mis muchachos se mueren por luchar a vuestro lado! Aquí hay cosillas... Bueno, ¿qué? ¿Habrá que darle aquí a alguno? Es que me ha marcado antes... Aquí, a hablar... ¡Le pego! No, Brick. Hablando, podemos averiguar más. ¡Le pego! ¡Ahhh! ¡Azul sensual! Golpea a... a... a raja... a raja... ¡Coño! Es que lo he reventado... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Esto no es mi primera y morra aquí hay cura! ¡Ajá! ¡Uah! ¡Pédate contigo! ¡Ajá! Me marca dos puntos rojos por ahí No sé por dónde hay que ir, por aquí no No, hay que ir, a ver Por arriba O sea, dar la vuelta al mapa, por dónde, por aquí arriba Ahí está Ahora he ido en toda la balda Solo está yo, pero bien Aquí el camino se bifurca, tío Por aquí es por donde estábamos antes, por encima Por ahí arriba no sé dónde se va A ver, espera Por aquí arriba Por ahí seguimos el camino Y por aquí arriba no lo hemos mirado A ver por aquí arriba, a ver Aquí vemos que es muy largo Aquí hay una puerta y no nos va a dejar pasar Aquí todavía esto no lo tenemos desbloqueado Llega, 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 llega Te doy algo yo al fondo Coño, mírale Con palabras No sé por qué me miráis así No Otro grupo de aventureros que pretende matar al brujo Mira, no lo vais a conseguir Vais a morir o seréis esclavizados Y mi conciencia no me permite dejaros continuar con un plan tan temerario No podéis pasar Mira cómo mola Ve los dos tornillos ¿Los tornillos? Sí, aquí En el cartel Ah, en el cartel Y luego la sonrisa debajo Ha 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 No hay que joderse Vale Si tantas ganas tenéis de ir a castillo del brujo Os señalaré la salida en vuestro mapa Pero si morís No podréis decir que no os lo advertí Porque estaréis muertos Tugás La salida está bloqueada Con magia cierra puertas Vaya por Dios ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Mira, puede que ese mago sepa algo de la magia enana Para cerrar puertas ¿Qué mago? Ahora se pondrá aquí Y lo bajo Y ya no está Y ahora se ha subido para arriba ¿Te he visto por ahí? Ahora estoy seguro que no sobre la puerta de allá arriba Permitid que os abra camino ¡Voto! ¡Adiós! ¡Es mi tercer tipo de magia favorito! Necesitaréis la contraseña enana secreta para abrir la puerta Tenéis que buscar unas runas muy raras que están dispersas por las minas Seguro que son las letras que conforman la contraseña Encontrad esas letras y podréis salir de aquí De hecho, el otro día me encontré una Pero no os la podéis quedar ¡Buscaos la vuestra! Ahí está la suya Adoro este chisme Esta runa es mi mejor amiga Te quiero, antigua runa enana Pero podemos hablar con él antes, a ver Oh, runa enana Qué bonita eres Eres más bonita que la princesa más bonita del reino bonito Y eso que es muy bonita Lástima lo de su reino Desde que la resistencia bonita derrocó al rey bonito Y coronó a su propio ataro bonito La vida ha sido muy dura para sus bonitos habitantes Todos los días el ejército bonito organiza ejecuciones bonitas Y los bonitos impuestos son más elevados que nunca Las tasas de suicidio bonito también se han disparado Pero aunque les vaya en tanto ¡Yo adoro, runa enana! ¿Qué nos ha dado una misión o qué? ¿Capillo? ¿Y esto? En este mapa tenemos dos misiones El de los bullitos Y la orba hacia el mago En el caso necesita una vara mágica Para aumentar su poder Pero no... Me cago en Dios Resista a la electricidad A ver si... No sé si la hace poquita Ya está, ya está Ya está la hace poquita Buenísimo, cuidado No sé si resiste al juego ¿Pero resiste? Otro, otro, tú ¿Dónde? Tras Buah, qué hostia me ha dado Otro arriba Otro Unos cuantos Dos ratitas, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Como le pillo a todos los disparos Le partes Viene otro, ¿eh? Oh, ya Toma ahí Fui costumada Toma ahí Es que me quitas Otro, otro Yo no sé si no paran de venir Habrá que buscar la runa esa Por aquí Dios, este es gordo Este tiene espada, tú Me ha echado Me ha echado Me ha tirado Uy Me he quedado aquí en un risco ¿Cómo puedes subir? Estoy intentándolo Por ahí, por ahí, ¿no? No, por favor, amiga Me cago en la puta Pobre, este es más duro que el arcoiano Madre Este es uno de los duros, tú Sí, ahí va a montar ¡Aaah! ¡Coño! Dios, 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 Dios Que me revienta vida, vida ¡Que viene, que viene! ¡Dios, que me ha matado el cabrón! ¿Te deja muy lejos? Un poco A ver si te da el tiempo a venir A la realidad No pido una mierda de velocidad Pero no llego Está ahí al lado, tío Dándote ¡Chero! Joder, Gustián Mere, colega Y además salta hacia ti, colega Se te pone al lado Y adiós buenas Le tengo, le tengo, le tengo ¡Dale, dale! Ahí está Estaba cargando Espérate que esto se ha maneado Esto se ha maneado Ha soltado y una pelota ¿Eh? ¿Esta me trae ahora? Me trae ahora explosiva A ver la que tengo Vamos a pillar aquí las cosas que hay por aquí Mira, ahí hay un cofre de los chachis Ábrelo tú porque yo ya no me fío ¿Dónde? Ahí Que vaya, hombre A ti no Esto era de 12.000 De 7.000 Esto era de 12.000 Me interesa Bueno Es que no me mueran de El cargador No me gusta Por aquí atrás no hay nada Y ahí arriba En el risco No creo que haya nada ahí Hay unos barriles Mirada por ahí, ¿no? Que yo vea A ver, no A ver, te acercaré Y perder 50 Miro con 60 O sea, la pasta Tengo armas Franco de 19 Manda para allá Para la solera El árbol no se puede pasar Hay que subir por aquí Unas vagonetas Por ahí O yo lo fui Hay que una esplanada de puta madre Vamos por el punto Tenemos ahí a la izquierda Para explorar, ¿eh? Ya Y esto está cerrado Seguro que hay movidas Yo iría a ver aquello A ver si es una zona cerrada No sé si habrá algo Mira, pues un golema ahí Para empezar Peña ahí, ¿eh? No sé yo si luego habrá que venir aquí El caso es que es cerrado Bueno, no Es que yo iría a la otra zona La de la izquierda Nos hemos ido hacia la derecha Y iría hacia la izquierda Por la misión La misión está aquí Joder No, no, no Aquí atrás hay cofres, ¿eh? Adiós, aquí hay uno, eso, eso, te ha tocado, te ha tocado. ¡Hostias! Está ahí. Hijo de putazo, lo hemos pillado. Es que este tiene un martillo de zumbón, ¿eh? Sí, además que no le baja la vida. Aguanta. Salta, salta. Ya, ya, venga. Va a tirarme. La torreta, y a mí. A los dos nos ha tirado. Disparalea, sí, que la torreta... A ver qué arma se ha sueltado. A ver. Espera, a ver. A que mete un susto el puto bicho. Creo que viene uno. Otro apuro, cabrón. Joder, son duros estos, macho. Son cabronazos. Ven aquí. Toma ahí, cabrón. Oye, le he reventado. Escopeta de 5.000. Cabeza de asesino. Está desbloqueada. Buah. Mierda. ¿Qué? La... Ay, la cabeza. La escopeta está... Esta metredora no está mal, eh. La que hay aquí. Yo tengo una parecida que quita lo mismo. Y no ves tú si le baja la vida a los enemigos Fíjate el heridio, maricón Ay, no lo he visto Me pide ahí Y aquí hay una explosiva Una ametralladora explosiva de 100 minutos Digo 100 minutos Va, venga Mira, una señal Ah, no, que esto no